Se comprometió por el tema de las viviendas, de ayudar a la gente, intervenir él para que se le ayude a la gente del barrio. El tema de los trabajos que habían sido prometidos, dijo que se va a hacer cargo el señor intendente, que ya habló con él, que se va a hacer cargo él por el tema de los trabajos, los lugares de trabajo que le habían propuesto, los trabajos que le habían prometido a la gente. Otro de los temas, por el tema de urbanización, todo del barrio, el mejoramiento de los barrios, también se hacían cargo, se iba a hacer cargo, señor intendente. Este, quedamos de acuerdo con eso, prometieron que ellos van a cumplir con eso. Este, lo que sí nosotros queríamos aclarar, a través de ustedes, los medios, que todo lo que sale a decir en el diario Lancasti, el cual dicen que nosotros estamos siendo pagados por alguien, que queremos voltear el gobierno, yo acá como le mostraba anteriormente a usted una foto, que si a nosotros nos dicen que estamos siendo pagados por alguien, entonces a nosotros nos pagaron para que estuviéramos en apoyo de la gobernadora, que usted mismo vio la foto recién que le mostramos con las chicas. Este, quiero aclarar que no estamos siendo pagados por nadie, nosotros simplemente vinimos a manifestarnos, a hacer un reclamo, el cual de algo que ellos nos prometieron a nosotros, por haber trabajado con ellos. Así que, este, quería de mentir eso, que salen diciendo en el diario Lancasti que nosotros somos unos extorsionadores, no somos ningunos extorsionadores, porque nosotros simplemente, como lo dije, lo vuelvo a reiterar, vinimos a reclamar algo que a nosotros nos habían prometido y que no se nos cumplió. Y si no se nos cumple con lo prometido, con lo acordado recién, seguiremos con esta manifestación. Nosotros lo único que queremos es que se nos cumpla, porque nosotros, así como trabajamos, le dimos todo nuestro apoyo, todo el barrio le dio el apoyo nuestro a ellos, nosotros queremos que ellos a nosotros nos cumplan.